Ya no te quiero, Friatita, este es mi regular Me he encontrado una güerita, que de veras sabe amar Muchas gracias por tu amor, que es el tiempo que perdí Si te queda algún rencor, no me echen la culpa a mi Vacilar me presumiste, pero yo te vacilé Y de puro ardor te fuiste, porque yo te detré bien Pero al ver que fuiste ingrata, quería decir hoy te olvidé Y como fuiste tan mala, por lo pronto te dejé Los amores de la güera, no se cargan pretensión Y tan pronto como pueda, yo le robo el corazón Si les gusta o no les gusta, ya termino mi canción Si un volado se me fue, ya tengo otro vacilo